¿Qué es la regulación? De una regulación mal diseñada que ha tenido efectos negativos muy importantes. Es el caso del empaquetado genérico. Es una regulación que básicamente priva del derecho de uso de marcas a las compañías de cigarros. Y lo que sucede es que básicamente estandariza el paquete de tabaco. Todo tiene que ser del mismo en un color de fondo estandarizado. El nombre de la marca solo se puede exhibir como tal en un tipo específico de fuente, en un color específico. Y ya no hay uso de marca, no hay uso de colores, no hay uso nada más. Entonces consiste en una expropiación de la marca en sí misma. Esa es una excelente pregunta. Porque al final del día lo que se priva es al consumidor también de la elección. De tener la información para poder elegir. Y no solo eso, además de que el consumidor ya no puede elegir en términos de diferenciar el producto que está buscando, lo que se genera es una comprensión de precios. Y al final del día el precio es el diferenciador en esta dinámica. Es el precio el que dictamina el producto que se va a consumir. Entonces se va bajando, bajando, bajando en categorías de producto hasta el más barato. Y el problema más perverso de todo esto es qué producto es el más barato que existe. El comercio ilegal. Al cual no paga impuestos, el cual no le preocupa que sean menores o quien sea que consume el producto. Y al final del día lo que sucede es que ha habido ya ejemplos muy claros en países que han introducido esta política que ha habido un aumento importante del comercio ilícito. Claro, creo que en este aspecto hay dos puntos muy importantes. Efectivamente los derechos de los propietarios de las marcas se pierden porque ya no puedes exhibir la marca. Y el problema es, como bien mencionas, no es realmente el tema si es el tabaco o no. Todos sabemos que implica riesgos para la salud. La cuestión es más bien si hay una protección o no para la propiedad intelectual, que no tiene que estar peleada con la protección de la salud. Ese es otro tema, el objetivo es salud pública. Al final se pueden respetar los derechos de propiedad. Y lo que sucede es que si le quitas el derecho de propiedad a una industria, esto abre la puerta para que lo puedas hacer a cualquier otra industria, bajo los mismos conceptos y la misma lógica. Mira, yo creo que realmente la intención que existe detrás no es realmente lo cuestionable aquí. Un Estado tiene el derecho de regular a los intereses públicos que considere convenientes. El problema es cómo llevan a cabo esa regulación. Si se lleva a cabo efectivamente un análisis concreto de la regulación. Existe una disciplina regulatoria. Y la información que, como comentas, es realmente existe la información necesaria para llevar a cabo una decisión. Los reguladores no tienen toda la información. Necesitan allegarse información de las personas afectadas, las industrias afectadas, etc. Y con base en eso hacer un análisis detallado, costo-beneficio, de lo que promueven o lo que intentan lograr con la regulación. Y si los beneficios son más altos que los costos y se puede probar metodológicamente, entonces vale la pena regular. Si no se toman en cuenta estos costos o no se toman en cuenta los efectos adversos, entonces ahí hay un mal diseño regulatorio. Nosotros en Japan Tobacco International no peleamos por más o menos regulación. Peleamos por buena regulación. Lo que nosotros abogamos es por los principios de buena regulación, como lo estipula la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Ellos proponen una disciplina regulatoria en la que se llevan a cabo una metodología detallada para hacer la regulación. Quiere decir, incluyendo consultas públicas, quiere decir un análisis del impacto regulatorio y una vez que la regulación se ha implementado, cierto tiempo después se haga un análisis ex post, es decir, un análisis de lo que sucedió. Y creemos que si se adhieren a estos principios de buena regulación, puede lograrse una regulación adecuada, proporcional y bien diseñada. Yo creo que es muy interesante pensar que al final del día este es un producto, en el caso del tabaco, diseñado para los adultos. Y los adultos tienen esa capacidad de decidir qué producto quieren consumir. Y es irrespectivo del tabaco, bebidas azucaradas, bebidas que tengan altos contenidos de grasa o de azúcar, etc. Hay ámbitos que el Estado no necesariamente necesita intervenir. Y últimamente se acaba de publicar el Non-State Index, por ejemplo, en el que se evalúan los diferentes países de Europa, en donde es mejor o peor para beber, para comer, para fumar y para vapear. Y ahí vemos un análisis de cómo se está restringiendo en cierto modo la libertad individual. Entonces, como decíamos, no es mala o buena regulación, pero hay que tener cierta lógica cuando se interviene y que la intervención sea necesaria y justificada. ¡Gracias!